No sé a quién le gustaría responder esta pregunta, pero desde la sociedad civil, desde las comunidades, que Javier y Sebastián han hablado un poco del tema de las comunidades, ¿qué hacemos? ¿Cuál es este papel de las comunidades dentro de toda esta educación y pandemia? Entonces, no sé quién se anima a responder, a invitar a la gente a vincularse más como comunidad o como persona, a formar comunidad en todo este proceso de educación. A mí me gustaría empezar, si Sebastián me lo permite. Adelante. Sí, acá yo noto que en el país estamos muy atomizados, ¿no? Hay muchas iniciativas en ICA, en Cusco, por todas partes, pero no estamos unidos en una asociación o en algo, ¿no? Entonces, las comunidades de software libre, me refiero, deberíamos ya sentarnos y comenzar a hablar lo que decía Sebastián, ¿no? Un solo lenguaje, ¿no? Oye, esta distribución o esta solución o apoyarnos en un objetivo común, ¿no? De llevar tecnología a estudiantes y en la parte educativa. Por parte de la sociedad civil, pues sí, ¿no? Hay muchos colectivos que pienso yo que estarían dispuestos a colaborar con, pero no solamente con una iniciativa, ¿no? Sino con todas unidas en un solo frente, el cual pueda presentar soluciones y plantearlas, ¿no? No solamente al gobierno, ¿no? Sino a gobiernos locales, a gobiernos regionales y gobiernos centrales, ¿no? Para que puedan, este, tenga eco, ¿no? Entonces pienso eso, ¿no? Unirnos primero y de ahí con los demás colectivos de toda la sociedad civil, ¿no? Gracias. Javier, Sebastián, no sé cómo es tu comentario final sobre todo este tema. Mira, el comentario final puede ser, pero todavía sobre el tema de tu pregunta, es que es un tema súper delicado, porque esta palabra comunidad como que evoca toda una cosa así como súper linda, de que todo el mundo comparte altruistamente. Pero en realidad, en realidad, yo pienso que no es tan así, ¿no? Lo que estaba diciendo Javier de esta situación de atomicidad tiene más que ver que, más que con una cosa geográfica que también es, tiene más que ver con una cosa de diversidad de intereses, ¿no? En el software libre convergen intereses de toda clase y de todas las tendencias, ¿no? Entonces, la gente se imagina, incluso tal vez mirando aquí el logo y ya lo de las transnacionales, que se imaginan que el software libre es como una cosa socialista, ¿no? Donde todos estamos compartiendo porque, y cantamos y qué sé yo. Pero, en realidad, el software libre también puede ser concebido como un mercado más libre, porque, en el fondo, estás eliminando las barreras que hacen que, digamos, los monopolios que se producen cuando una empresa tiene el control. Y, entonces, tú puedes contratar a Juanito, Pepito o a Sebastián para desarrollar el sistema operativo de Guagua Laptop, por ejemplo. No necesitas estar atado a Microsoft o a Apple, sino que, de repente, puedes conseguir que haya esa competencia que, supuestamente, hace que todo funcione mejor, ¿no? Entonces, pienso que el movimiento software libre es una cosa para rescatar y que va a tener un impacto muy fuerte en el sistema educativo. Y el lenguaje común ya existe es Git. Lo que sea que estemos desarrollando en Sugar o en Guagua Laptop, digamos, en Raspberry, pongámoslo en Git, de tal modo que podamos hacer propuestas y esas propuestas estén documentadas. ¿Quién pidió qué? ¿Quién ofreció qué? ¿Cuándo? Y podamos, de esa manera, desarrollar conjuntamente las cosas, ¿no? Porque, a veces, eso es lo que pasa, que uno usa software libre, pero no está participando de, no forma parte de esa comunidad. Y eso requiere un esfuerzo adicional, a veces, mantener una wiki, ¿no? A veces, colocar el comentario de por qué hice este cambio, de repente, ¿no? Son detallitos que simplemente le hacen la vida más fácil a los demás. Porque yo quisiera que, me encanta el proyecto de Guagua Laptop, pero me encantaría que también hubiera un Kipu Laptop y un Waira Laptop y un Kanaima Laptop y que todo el mundo pudiera estar haciendo este tipo de cosas. Que seamos realmente open hardware, que digamos, a ver si yo quiero construir mi Guagua Laptop, ¿cómo lo hago? Me encantaría que más, ¿no? Y veo que hay una oportunidad ahí, de seguir creciendo este movimiento, de mirar la tecnología como algo propio que yo puedo desarmar, de lo cual yo puedo aprender y con lo cual yo me libero y no quedo dependiente de nadie.